Paso del Ingenio es una de las comunidades de Cavada y lleva ese nombre porque al parecer ahí estuvo un antiguo ingenio de la época de la conquista, asimismo ahí podemos apreciar un pequeño salto de agua dentro del pueblo y de un fácil acceso. En esa misma comunidad se tiene uno de los muchos balnearios naturales con los que cuenta Ángel R. Cavada, su nombre es Cinco Chorros, el cual debe su nombre por tener cinco pequeñas cascadas, el área es propicia para la recreación y la natación. La Florida es el nombre de un balneario más de la zona, que cuenta con una enorme alberca alimentada con aguas del río que corre al pie, con una profundidad propicia para practicar clavados y varios niveles para que disfruten tanto los que dominan la natación como aquellos que no. Además, tiene chapoteaderos para los niños y para aquellos amantes de lo natural pueden bajar al río. De aguas frías y cristalinas por tener nacimientos de agua que baja directamente de la zona montañosa de los Tuxtlas, tenemos el balneario San Miguel, cuyo río tiene una pequeña represa para subir su nivel y de esa forma disfrutar de aguas más profundas para nadar. Los que han tenido el latino de adaptar los ríos y riachuelos que pasan por sus propiedades y convertirlos en balnearios, se preocupan por dar un buen servicio a sus visitantes y contar con instalaciones cómodas y agradables. Tal es el caso del balneario El Zapote, donde podemos disfrutar del tobogán, rampa para clavados, alberca, chapoteaderos y palapas para descansar o comer en una buena sombra. Otro balneario que no se queda atrás en sus instalaciones es Paraíso Escondido, que posee una gran extensión de terreno para acampar. Tiene cancha de fútbol, voleibol, servicio de restaurante, albercas y chapoteaderos y el río. Uno de los balnearios más nuevos es el de Pechapa, donde observamos una pequeña y cascada. Ángeles Recabada no solo cuenta con lagunas, ríos y cascadas, también se tiene una franja de playas, ya que su territorio limita con el Golfo de México. Aquí hay un pequeño pueblo de pescadores conocido como Puntilla y que figura en cartas cartográficas como Punta Puntilla. Las playas de Puntilla se les puede considerar aún vírgenes, de aguas tranquilas y de un bajo nivel, varios metros adentro, por lo que pueden ser disfrutadas con toda tranquilidad. Puntilla es parte de la majestuosidad costera de los Tuxtlas, la cual tiene varias formaciones rocosas, debido a que la Sierra Tuxtleca termina dentro del mar, el cual se ha encargado de ir esculpiendo varios peñascos. Uno de los cerros que llega a su término en la mar, tiene una cueva por lo cual solo se puede acceder en lancha. A esta cueva le han llamado la Cueva del Diablo, aunque históricamente se le nombra como Cueva del Pirata Lorencillo, quien atacó muchas veces la ciudad de Veracruz. En el interior de dicha cueva ocultaba su galeón para no ser localizado. Ángel R. Cabada se reviste de una gran riqueza por ser la primera parte de los Tuxtlas, la puerta de acceso a esta mágica zona. Una puerta olvidada e insuficientemente conocida y que vale la pena explorar, descubrir y respetar. Los indígenas que habitaron Cabada y sus alrededores le llamaban Tlalocan, que quiere decir paraíso terrenal. Y eso es este lugar, un paraíso que quiere recibirte. Ángel R. Cabada, la puerta de los Tuxtlas. Ángel R. Cabada, la puerta de los Tuxtlas. No... No... No...